i'm high as i've ever been higher than heaven since roll up my weed and think about my exes and jealousness how to stay current and relic y yo? si, vamos se te muera eh, vamos a ver cuánto aguanta vamos a ver a quien le pegan primero la concha de suena a ver, a verle, para espera vamos a apuntar aca cuadrado para la izquierda, otro para arriba aaah, mirá, la hace el punto dale, vuelve hay que no quiero tocar la mierda hay que otro me acabo de jubilar vamos no toques la caca roja que me venimos propaga qué llaman la toxquiera rojeron la roigeron ha住"... acá parece que ÜHe no ha tratado aún allah uff el oto de ma y ya esta, no los para nadie no lo para nadie terminé y wow estamos re potentes ahora ah 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 Ay, no te puedo enterar Ay, no te puedo enterar Wow, vamos a ver que es lo que es ¿Duro? Uy, este es... La vida que tengo me apago, que es la de ti Uuuuh Acierro A ver, te lo hago Música 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 Poder ser, poder ser Sí, es que no había la vida Sí, te lo hagas un Que hago volviendo entonces No sé que hago Yo pasé que lo pasaba a la piedra Y si, esta volando Ahhh No, no vuelo ¡Quieren que no volaba! Me salve Me salve Me salve Me salve Abra la bomba Y te voy a ver la bomba Y te voy a ver la bomba Es una canceta aquí ¿Tienes algo? Si Ok, vienes en tu pared ¡Allahu akbar! ¡Guarda! Es que te... Me desea cuando me tira la bomba Guarda te dije Y que te guarda cuando me esta tirando la bomba ¡Guarda! 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 Es una araña... ¡Cregale la cabecita! Vamos a matar a la araña, y lo matamos. ¡Ari, quiero matamos! ¡Ari, quiero matamos! ¡Uy! ¡Ah! Ase le da a la araña, hija. Suave. Aún te dio. Aún te dio. ¡Ari, quiero matamos! ¡Ari, quiero matamos! ¡Ari, quiero matamos! ¡Ari, quiero matamos! nooo tengo que llegar vivo pegale a la saraña aaaah hay que al palo ah esta pegale a la saraña boludo aaaah lo hiciste una mierda vamos mas salud mas salud vamos 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 y si ganamos que hacemos no se yo te estas por morir nooo me ve que puedo reír todavía uuuh casi me da uuuh girar a la bomba dale ay que me sigue aaaah mueve la pao laOM oh bologna ah puedo reír le lloro a la bomba esa mano sos down boludo mira crees que lo has perdido vida que tenia sos downisima te estas ayudando no veras como despadas como ressort erajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajah ¡No te mueras! ¡Aaah! ¡Vamos! Ya sabía que fue, ya sabía que poco se tocó Bueno, hasta acá, hasta acá ¡Ah! Me estaba reemocionando, Rey ¡Bye!